Llegamos 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 No logramos Llegamos Estoy oficialmente En Nueva York Desde Bogotá, Colombia Hasta acá No puedo sentir Felicidad Increíble Ah, pero felicidad, Marcelitos Aquí, 20 de julio Desde Times Square Pueden creerlo Porque yo no lo puedo creer Estoy impresionado Ha sido un día pesado Pero valió la pena Qué alegría, Marcelitos Lo logramos Estamos en Nueva York En Times Square Esto no puede ser más Espectacular Gracias, Nueva York Por tremenda recibida Qué increíble Qué sensación la que tengo Qué sensación Todo el mundo me mira Como un extraterrestre Porque estoy Como un extraterrestre Está haciendo 35 grados Está haciendo mucho calor Me voy a ir Antes de que la policía Me joda Qué locura Qué locura Arranco de aquí Antes de que la policía Me empiece a molestar Pero miren esta belleza Miren esto Es que miren Dónde estamos Es que es de no creer Esto es increíble Estamos en Times Square Miren, miren Disfrutenlo, parceritos Yo lo estoy interiorizando Me parece increíble Es que es de no creer No estar acá Bueno Ahora sí me toca ir a descansar Porque fue una ruta larguita Y pues toca descansar No todo es turismo Chao Times Square Nos veremos pronto El mejor recibimiento ¿No les pareció, parceritos? Ay, qué nota No, qué emoción Físicamente lleno De adrenalina Y de energía Así que me voy de farra En esta ciudad Que no duerme Bueno, menos no le alcancé A llegar aquí Para celebrar el 20 de julio El 20 de julio Hoy estamos cumpliendo 208 años Desde que firmamos Con José El español José Llorente La independencia Desde que firmamos Con el español José Llorente El acta de independencia 208 años Para mí Para muchos milenials Eso puede que no signifique nada Porque la verdad Eso fue hace mucho tiempo Y pues Pues digamos que Son cosas de la historia Que no nos Emociona mucho Bueno, no nos toca tanto Pero lo que sí me emociona Es tener una fecha Con la cual compartir Con todos los colombianos Una fecha Para compartir Con los que Crecimos Comiendo arepa Pan allá en Bogotá Yaco Bandeja paisa Una chuleta bayuna Y Tenemos tantas cosas En común Hemos vivido Tantas Cosas peligrosas Que crezca en Colombia Crece En cualquier parte del mundo Somos guerreros Es compartir un día especial Con todos Y viajar Así es que uno se da cuenta Pucha Hay que Valorar De donde venimos Yo creo que cada día Lo aprecio Más y más Saber que venimos De una tierra Tan increíble Si hay muchos Que se la están robando Pero también tenemos Tantas riquezas Que solo nos quejamos Colombia es increíble Y estoy orgulloso De decir que estoy colombiano Y en Times Square Sacar la bandera de Colombia Y lucirla Me hace sentir orgulloso Llevo a Colombia En el espíritu Le demuestro a las personas Que los colombianos Somos gente bacana Somos chistosos Somos buena gente Somos buenas personas Y echados para adelante Lo que nos proponemos Lo logramos Entonces Solo quería compartir Este momento De emoción Con ustedes Parceritos Gracias a Dios Por hacerme colombiano Feliz 20 de Julio Wow Miren Este es el parque central Wow Tremendos edificios El mapa me está mandando Por la mitad del parque No, no puedo creer Que estoy manejando Pepperoni En Nueva York No me cabe en la cabeza Pero miren Vamos a cruzar El parque central Lugar a donde vamos Es de un señor Llamado Daniel Vive en Harlem El señor Daniel Es un conocido De mi queridísimo cuñado No sé si ustedes Se acuerdan De un cuñado mío Que se le rompió La cadena De la XT660 De Juan Bueno Juan Briseño Gracias Juan Briseño Por tu calidosa conexión Con este parcero Wow Y obviamente A mi hermana Muchas gracias Y a Isabela Y a Martín Una hermosa familia Me pusieron en contacto Con este señor Que se llama Daniel Oiga Yo pensé que eso Era de películas Eso que salía Ese humito De abajo Pero no Miren Será que lanzo una pizza A ver si las tortugas Niña Salen Bueno Entonces sí Muchísimas gracias A ustedes Por recomendarme a Daniel Daniel vive aquí Y él me está esperando Un tocayo Muy buena gente Es el hermano De el padrino De mi hermosa sobrina Isabela Entonces bueno Ahí hay una conexión Entonces Sí Él dijo Claro Bienvenido Ven aquí Y él vive aquí En la Gran Manzana Me parece lo máximo En Harlem No me queda lejos Ni nada Si no estamos acá En la vida Uno no necesita dinero Uno necesita amigos Marcelitos llegamos Uy Qué calor está haciendo 34 grados 18-10 Ay la banderita De Colombia Bueno Miren Estamos en un lugar Llamado Harlem Obviamente aquí Si no puedo dar Nada por fuera Pues No O sea Le echo llave A las demás cosas Pero Vengo bien agotado Así que Voy a darle A tomos Parceritos Y a subir las cosas Ya les cuento Uy perdón Que es que Llegué Súper cansado Anoche aquí A dormir El viejo Dani Que me recibió aquí Uy es que Llegué agotado Llegué a las 2 y media De la mañana Bueno Voy a Bajar a la moto Sacar el computador Porque hay mucho Video que mostrarles Uy Ya les muestro Se ve diferente Parceritos Ya es de día Son las 10 De la mañana Y miren Estamos en Nueva York ¿Cómo creerlo? Que nota Miren Está haciendo Tremendo calor Estoy quedándome Aquí en The Art House Y ahí está Pepperoni Mirenla Mirenla Ay Anoche se me olvidó Bajar la GoPro No se la robaron Bueno Entonces Bajo esto Porque No No Que pena Pero es que Que sueño Y que cansancio Y que todo Bueno No Ahí está No le pasó No pasó nada Bajé a Voy a sacar Una El computadorito Noticia Noticia Ahorita les muestro En el celular Este fin de semana Declararon Emergencia Por Heatwave O sea Una ola de calor En este momento Estoy sintiendo El sol Quemándome No pensé que llegaríamos A estos puntos Una cosa de locos Pero bueno Voy a ir a trabajar Mis parceritos Fue una buena decisión El viajado de noche Miren Desde que llegué a Nueva York Me parece increíble Como uno ya se empieza a conectar Con culturas alrededor del mundo Porque Nueva York Es una de las capitales del mundo Y hay un melting pot acá O sea Básicamente Hay personas De todo el planeta Y Dani El de la casa El bacán El teso El re teso Bienvenido Bienvenido Mirenla Un duro Ya vino desde Bogotá Y sigue dándole Un duro de marca Bueno El es Dani El es el de la casa Esperen ya les muestro Entonces El me invitó a un asadito acá Y ya estamos con gente espectacular Entonces les presento aquí a Erika Es española Pero criada aquí Bueno Española Mi parcero aquí Española 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 y listo Mexicano ¿Cierto? Alfonso Mexicano Gracias, bro Aquí tenemos a mi parcero de Perú ¿Cierto? Victor Walter 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 Victor Sorry Walter desde Perú Visitando What's your name? Sorry Naoko Naoko de Japón De Tokio Naoko Yes ¿Quieres decir algo A estos chicos? Hola Bienvenido A vosotros Y por allá está Dani Haciendo el asadito Mirenlo por allá Buena Dani Hola Dani Hola Dani Hola Dani ¿Qué van a hacer y Sam? ¿Quién es lo que se vio a hacer? ¿Qué es lo que se vio a hacer? Dani ¿Qué es lo que se vio a hacer? Dani ¿Qué es lo que se vio a hacer? Ay falta Maggi Si cuando llegué Dani Un animal empezó a ladrar durísimo Eso despertó a todo el edificio Y era la perra guardiana del edificio Entonces mirenla Mira Maggi Miren a Maggi 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 Ella es ella ¿Sí o no? Venga ¿Y esa es la perrita de quién? Pues de mi parcero Dani El viejo Dani Sí, ayer se asustó un poco Porque se puso a proteger la casa Cree que es la dueña de todo Así que Pero bueno Llegaste bien Que es lo que importa Sí, sí, sí Bueno Venerle a los parceritos acá Ahorita les sigo narrando Parceritos Cómo va esto de dar la vuelta al mundo Next, hey guys ¡Qué nota! Terminamos el día Comprando la cena Qué buena la comida Miren, si alcanzan a ver esta rata Mirenla, mirenla, mirenla Así la ven Miren la ratita Cómo va por ahí Vamos a la ciudad de Nueva York Y esto es muy común Por aquí, miren Miren, miren esas gordas Sí, miren esas gordas Miren esa que está allá abajo Normal por aquí En estas ciudades así Súper cochinas Pero bueno, sí Terminamos el día Peperoni está pinchada Se alcanzan a ver la llanta Miren Pero lo que pasa es que Pucha Venimos desde hace rato con Dándole duro Y no es que Peperoni esté pinchada Es que Ya la llanta está para cambiar Ya Como que completó su vida útil Y no está bien andarla así Entonces lo que voy a hacer mañana Madrugadito Es que le voy a inflar bien esa llanta Me voy a 5 minutos de aquí en la moto A un taller Que hay por aquí en la ciudad Y en ese taller lo que hago Es que me pongo las pilas Y le completo los líquidos a la moto Le cambio la llanta de una vez Le hago las cositas necesarias a la moto Para estar tranquilo De que siempre me va a funcionar En este tipo de viaje Es lo que siempre O sea Lo más cómodo Es tener la moto siempre lista Siempre Siempre mejor dicho Bien cuidada ¿Por qué? Porque alguna emergencia Me toca salir O moverme O Yo tener la tranquilidad Que la moto está bien Me da mucha sensación de tranquilidad Y Peperoni se ha comportado Como una reina conmigo Como para no Pues responderle bien Entonces vamos a hacerlo mañana Parceritos Con esto terminamos el video El video de hoy Parceritos Espero les haya gustado Nos vemos mañana